Bueno, yo soy Fran Santofimio, soy compositor y productor musical, estoy radicado por acá en Miami y bueno, hemos trabajado con muchos artistas internacionales y bueno, ahí les iré contando. Bueno, yo soy venezolano de sangre colombiana, desde niño vengo trabajando primero como haciendo comerciales como artista en Venezuela, estuve en una agrupación mixta de hombres y mujeres, un grupo en Venezuela y hicimos varias cositas allá. Después me vine para acá, para Miami ya hace casi 21 años y bueno, los comienzos no son fáciles, pero me enfoqué mucho en la parte más de atrás, la parte de la composición y la producción, me llamó mucho la atención y lo primero que empecé a hacer, o sea, o se me dio la oportunidad, fue hacer varias canciones para novelas. Aquí en Univision y Telemundo, tuvimos la oportunidad de hacer muchas canciones también incidentales dentro de las tramas de las novelas y bueno, y una cosa obviamente, como es Tocando Puertas, se fueron habiendo las oportunidades de trabajar con los artistas y que los artistas nos empezaron a grabar ya canciones. Después, pues, para lo que a mí me ha funcionar realmente es aprovechar mucho las oportunidades, yo creo que en esta carrera no siempre se te presentan estas oportunidades y cuando te las dan hay que aprovecharlas y una cosa te va llevando a la otra. Quizás la primera oportunidad que tuve así internacionalmente acá fue cuando hicimos Andas en mi cabeza de Chino y Nacho, fue una oportunidad bastante grande, era un tema que escribí con Nacho y realmente sin saber qué iba a pasar, porque originalmente ni siquiera era para ellos, no era pensado para ellos, era pensado para otro artista, otros chicos y fíjate que ellos tenían cuatro años detrás de Daddy Yankee para grabar y no había ninguna canción que dijera, mira, esta es la canción y de repente fue esa la canción y fue lo que pasó. Es una de las canciones más importantes de ellos como dúo, ya tiene 14 discos de platino, ese tema, gracias a Dios, y también es un tema muy especial porque fue el último canción de ellos como dúo, cuando ya después agarraron carreras independientes, y bueno, realmente son cosas que a uno le sorprenden porque en ningún momento pensamos que eso podía suceder, y eso es lo bonito de esta carrera, es un tema de Thalía con Nati y Natasha, que se llama No me acuerdo, originalmente también esa canción la hicimos fue para hombres, no era para mujeres, y un ejecutivo que ahora es el presidente de Sony US Latin, dijo, chico, porque no voltean la letra y la ponen para mujer, nos quedamos así como que wow, en serio, bueno, ok, y fíjate, ya él ya tenía la visión de presentarse a la Thalía, y Thalía la escuchó, le encantó, invitaron a Nati y Natasha, y bueno, fue boom, el boom, ya también es una canción que es diamante, y cuatro platinos tiene, y es una de las canciones más importantes a nivel de números y del repertorio de Thalía, hoy en día, entonces, súper cool, es algo muy bonito, como esta carrera pasan tantas cosas, sí, si uno, obviamente planearlas, las canciones siempre, hay canciones que se demoran más o menos tiempo, pero ya siempre buscan su casa, es increíble, yo por eso no, a veces no, 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 tampoco dejo que las cosas se vayan dando orgánicamente, y así pasa, siempre la canción va a encontrar su hogar, tarde o temprano, la gente supiera las vueltas y el tiempo que nos toma trabajar en eso, o sea, después se ve reflejado en tres minutos y medio, la canción, pero realmente el trabajo que hay detrás es complicado, porque pasan muchas canciones que no llegan, o sea, las canciones en cantidad, toda la semana, no menos de dos, tres canciones mínimo, estamos creando siempre, este, yo hablo siempre en plural, porque yo no trabajo solo, yo tengo siempre muchos colegas que trabajan conmigo, eh, 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 coautores, eh, productores también que trabajan mucho coproduciendo con, con, conmigo, este, y es un, es un trabajo, es un trabajo realmente que la gente no se imagina, las vueltas y toda la cabeza que tenemos que echarle a, 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 a una línea de un, de un, de un párrafo, una letra, eh, y la cambiamos, entonces, pues no, por aquí no es, por allá, vamos a subir el tono, no bajar el tono, este no es el arreglo, o sea, pasan demasiadas cosas para que después salgan, o sea, son muchas batallas, entonces, pero bueno, es lo que, lo que nos gusta, ¿no? De eso se trata, si fuera fácil, quizá no tendría el mismo sentido, eh, eh, pero chévere, muy contento, de verdad, de las oportunidades que se dan y lo que va pasando, o sea, es lo que yo digo siempre, que es como tener una canción, no solamente la canción que sea buena, la canción tiene que ser buena, pero quizás el, el artista tiene que ser el indicado, para que, para que la gente se lo crea, ¿me entiendes? Y pueda defender esa canción. Estoy haciendo varias cosas, no, no puedo contar mucho, eh, hay muchas cosas interesantes con artistas internacionales, no me dejan hablar porque realmente eso se lo dejo a ellos, para que ellos siempre den la primicia de las canciones, pero, pero hay, hay varias cosas, temas muy buenos, que están por venir, eh, de canciones, eh, de artistas conocidos, también, eh, creo, creo mucho en los artistas nuevos, estamos trabajando varios proyectos de artistas nuevos, eh, que están pronto a salir, eh, estamos involucrados también en, 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 en una serie, en, en, en la parte musical de una serie que va a salir, musical, este, pero bueno, es como te digo, siempre, siempre estamos trabajando, siempre estamos creando, eh, con distintos artistas, que bueno, muy pronto, eh, va a salir mucha música este año, si Dios quiere. ¡Suscríbete!